¿Te imaginas de qué está elaborado este plato de comida? En la región patagónica existe una gran variedad de caracoles marinos comestibles. Son incorporados en novedosos platos autóctonos en la gastronomía internacional. Su carne tiene valiosas propiedades nutricionales, aportando alto contenido proteico y bajo contenido en lípidos y carbohidratos. Este recurso tiene un alto nivel de comercialización en el mundo. En las costas patagónicas, el caracol es recolectado y comercializado a pequeña escala. Esta actividad tiene un gran valor cultural entre los pescadores artesanales de la zona, quienes transfieren sus saberes de generación en generación. Respetando las regulaciones vigentes, es posible un desarrollo sustentable de la pesca del caracol que promueva su consumo y asegure su conservación.